¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy te traigo un super vídeo y es que si eres de los que utiliza la inteligencia artificial como ChatGPT sabes que si pones un PROM o una instrucción, él va a generarte lo que le has pedido, pero la verdad es que sin mucho éxito entonces te traigo para poder crear los super PROM definitivos gracias a una plataforma que le pones un PROM sencillo y te da un super PROM totalmente elaborado y verás qué resultados te da si quieres saber cómo se hace, ¡venga! ¡vamos allá! Bien, pues imaginaros que estamos en ChatGPT y que simplemente le decimos que queremos que nos saca un artículo para una web de forma que el tema sea pues uno cualquiera, en este caso pues este siguiente que le he puesto yo y lo que vamos a hacer es darle al enter y él lógicamente nos va a generar un artículo que bueno, en principio pues no parece que esté muy mal y de hecho lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todo el contenido que nos ha hecho aquí en esta plataforma lo que vamos a hacer va a ser pegar todo el texto que nos ha generado ChatGPT del artículo para saber más o menos en cuántas palabras nos estamos moviendo y mirad que nos ha hecho una mierdecilla de 532 palabras por decirle, bueno, pues el PROM que le hemos puesto entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? pues muy bien, lo que vamos a hablar hoy es de una plataforma que se llama PROMCOWBOY.ai que os dejo en la descripción también del vídeo el enlace y es muy sencillo, esto lo que hace es magia, es poner un PROMC sencillo en esta cajita de aquí arriba vamos a poner exactamente el mismo que le hemos puesto a ChatGPT y dejamos que piense y como veis mirad, mirad, mirad lo que está haciendo, es una pasada lo que está creando es un super PROMC totalmente elaborado y ¿qué vamos a hacer ahora? pues bueno, pues resulta que tiene aquí este botoncito de aquí que le podemos decir que lo abra directamente en nuestro ChatGPT si le damos aquí, él directamente va a pegar en ChatGPT todo el contenido ya lo vemos y simplemente le damos a Enter y ahora simplemente hay que esperar que se haga la magia como veis, es una pasada pero no te pierdas el resto del vídeo que ahora lo vamos a incrustar en el artículo pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office ya sea para Mac o para Windows o incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11 a unos precios de risa como por ejemplo, no te pierdas la oferta que tiene del 62% cuando compres un pack de varios Office porque puedes compartirlos con tus amigos comprar un pack de estos y tener dos licencias o tres licencias yo te dejo en la descripción del vídeo lo que son los códigos y sobre todo, sobre todo, sobre todo el descuento con un cupón de descuento que es MMV62 para los enlaces que tienes abajo en la descripción así que no te lo pierdas y comparte con tus amigos pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento lo tenéis en la descripción del vídeo no lo perdáis que realmente merece la pena y dar las gracias a casefan.com por patrocinar este vídeo y ahora vamos a seguir bien, pues aquí estamos en la página que tenemos que hacer el blog vamos a copiar el contenido que nos ha dado directamente en HTML que esto, la verdad, es que está muy bien si creas artículos porque le puedes decir en el HTML que te lo haga con negrita, subrayado, los títulos H1, H2 todos estos temas de forma que te lo va a dejar totalmente maquetado es una pasada ¿cómo incorporamos este código HTML en WordPress? en este caso bueno, pues nos vamos a ir directamente a crear un artículo nuevo y en él le vamos a dar a la pestañita esta de aquí que tenemos de HTML esto lo estás viendo así porque yo tengo él todavía en esta web un creador de contenidos antiguos si estás trabajando en Gutenberg o con bloques tendrás un bloque de HTML para poderlo pegar y la verdad es que si ves aquí ya tenemos una pedazo de artículo increíble así que no dejes de utilizar una plataforma de estas para poder hacer megaproms y que el resultado te salga todavía más interesante de hecho tiene mucho más la plataforma si me lo dejas en comentarios podría hacer un artículo un poquito más avanzado así que si todo te ha ido bien por favor déjame un like y no olvides suscribirte venga, hasta luego amigo ah, y ahora pero, 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 pero ¿no te has suscrito todavía? venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante no te lo pierdas amigo hasta luego